Así llega Shin Fujiyama en la ciudad capital de Guatemala acompañado por miles de chapines Hay que reconocerlo amigos, los chapines estamos a otro nivel Si se fijan bien, estos eran los videos que el japonés publicaba en sus redes sociales tras su paso en México Hoy en la tarde, por fin vamos a llegar a la ciudad de Oaxaca, donde dicen Así es amigos, tras su paso en México lo acompañaban 2, 3, 4 personas, pero ahí nada más Pero cuando Shin llegó en Guatemala, amigos, amigos, aquí es otro nivel Porque tan solo vean estas imágenes y comentenme Increíble, espectacular, sorprendente el apoyo que Shin está recibiendo por toda Guatemala Desde que Shin empezó su recorrido por toda Guatemala, muchas personas se fueron uniendo Hasta llegar a miles, amigos, miles y miles de chapines ahora están corriendo con Shin Todo por una causa, construir mil escuelas en Honduras Pero vaya el apoyo que está recibiendo el japonés aquí en Guatemala Sin duda, amigos, somos muy pero muy solidarios y eso me enorgullece bastante Me siento muy orgulloso de nuestra gente porque lo han apoyado económicamente, emocionalmente Con los tratamientos, con todo, amigos Y eso es admirable de los chapines Incluso Shin no se lo puede creer Y vamos a ver el video, como estuvo el recorrido de Shin por la ciudad capital el día de hoy Vamos a ver el video 2,711 kilómetros en 92 días de Shin Increíble, increíble la gente que lo acompañan Lo acompañan personas de la tercera edad Jóvenes, niños, incluso el ejército, el Caibil Ahí está con Shin Personas discapacitadas Pero qué locura, amigos Qué locura es esta Es increíble, amigos Realmente me sorprende Estoy en shock con estas imágenes Con este video que publicó Shin en sus redes sociales Y es impresionante, amigos Es impresionante como miles, miles de guatemaltecos Salieron en las calles para correr con él Shin recorre aproximadamente 40 kilómetros por día Y es sorprendente todo lo que está logrando Como les estaba comentando En México también recibió apoyo Pero no hay comparación, amigos No hay ningún tipo de comparación con el apoyo que está recibiendo en Guatemala Vamos Shin, te apoyamos Puro guate, 502 Vamos Shin, tú puedes Yo sé que vas a lograr esta meta Amigos, qué opinan ustedes de nuestra gente Nos vemos en un próximo video